A través de las actividades de registro, control y solicitud de antecedentes que realiza la Policía Nacional, se logró efectuar la captura de un joven de 23 años de edad por orden judicial por el delito de hurto calificado. Según las autoridades, un grupo de uniformados que se encontraban al norte de Ocaña, precisamente en el barrio Santa Clara, tras verificar sus antecedentes, se percataron de que en la actualidad tenía vigente esta orden de captura. Tuvimos la captura por parte del personal de Grupo Operaciones Especiales de un ciudadano de 23 años en el barrio Santa Clara por hurto calificado y agravado, por orden judicial. Las indagaciones de la Policía Nacional indican que esta persona integraría una banda delincuencial dedicada al hurto en Ocaña. Lo que se tiene en materia investigativa es que pertenece a un grupo de varios particulares que están ejecutando los hurtos aquí en el municipio de Ocaña. Entonces, gracias a las denuncias que emite la comunidad, se logró establecer la orden de captura. El reto para la Policía Nacional es lograr desarticular este grupo delincuencial que, como dan muestra, las denuncias ha afectado la integridad y tranquilidad de la comunidad ocañera. Gracias. 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 Gracias.